Movimiento NL, episodio 35 Me di cuenta también, muchos de los problemas que tenían mis alumnos no tenían nada que ver con el español, sino tenían que ver con miedos, con preocupaciones, con cosas que en realidad no tienen que ver con el idioma que uno aprende, sino con el proceso de aprender un idioma en general. Entonces, han probado quizás diferentes métodos, diferentes profesores, clases particulares, escuelas de idiomas, pero les falta algo. Entonces, mi papel es guiarlos durante ese proceso como un coach para primero establecer unos objetivos, ver lo que ellos quieren, luego juntos elaborar un plan y también ayudarlos en las dificultades que puedan tener en el camino. En la entrevista de esta semana en Movimiento NL, hablaremos con Jairo Díaz, profesor de español online, a la vez que language coach, que ofrece servicios dirigidos a atender necesidades de aprendizaje específicas que, en muchas ocasiones, una simple clase DL no puede cubrir. Si no sabes qué es el coaching, y aún menos language coaching, escucha atentamente este podcast porque estás a punto de descubrir las ventajas que supone complementar tus clases DL online con sesiones de coaching dirigidas a mejorar el proceso de aprendizaje de tus alumnos virtuales. Hola Jairo, ¿cómo empezó todo? Hola Sergio, bueno, pues todo empezó hace como unos seis años. Yo vivía en el extranjero, no era docente de español, hacía algo totalmente diferente. Y bueno, pues lo típico, para ganar algo de dinero extra, como era de España, amigos conocidos, venían a mí y me preguntaban si querían aprender español, si podía darles clases particulares, ¿no? Cuanto más enseñaba, más me daba cuenta que, oye, pues esto me va gustando. Entonces pensé y digo, bueno, y si empiezo a dedicarme un poco a esto. Al principio, la verdad, no tenía muy claro si ser docente de español, si ser docente de inglés, porque también me gusta mucho el inglés, lo estudié por muchos años, pero bueno, decidí volver a España, formarme un poco para ser docente, todavía sin tener claro si iba a ser inglés, español. Y bueno, después, pasa algún tiempo, vuelvo a mudarme al extranjero, y ahí sí empiezo a formarme para ser docente de español, ¿no? A tiempo completo. Empiezo a tener muchas más clases particulares, pero bueno, algo todavía como la idea de clases particulares convencional, ¿no? La que nos trasladamos a la casa del alumno, le llevamos los materiales, etcétera, etcétera. Me di cuenta que perdía muchísimo tiempo yendo de una clase a otra, preparando un montón de recursos también, porque cuando uno empieza tiene que montarlo todo desde cero. Pero sobre todo vi que perdía muchísimo tiempo en transporte. A veces entre un alumno y otro, intentando cuadrar horarios, haciendo la ruta que fuera más directa, más fácil entre un alumno y otro. Y dije, jo, estoy a lo mejor un día seis, siete horas fuera y hago cuatro alumnos. Cuando en realidad si los tuviera todos en el mismo lugar, podría hacer seis. Y empecé a investigar y vi un canal de YouTube en el que hablaba de dar clases de inglés online, por tu cuenta. Y yo dije, oye, pues está interesante, porque claro, si lo hago desde Skype, desde mi casa, no me tengo que trasladar, los costes de transporte son nulos, y encima puedo tener un montón más de estudiantes. Y dije, bueno, y aunque esta persona está hablando de hacerlo en inglés, yo lo puedo hacer en español. Así que así empezó la idea de dar clases online. Así que empecé a eso mismo, a dar clases online. Con el tiempo, después de empezar a tener mis primeros clientes online y demás, me di cuenta también que muchos de los problemas que tenían mis alumnos no tenían nada que ver con el español, sino tenían que ver con miedos, con preocupaciones, con cosas que en realidad no tienen que ver con el idioma que uno aprende, sino con el proceso de aprender un idioma en general. O sea, por ejemplo, no eran preguntas como los verbos son difíciles, o no entiendo su juntivo, sino eran preguntas muy generales como no tengo tiempo para estudiar, o por ejemplo, muy mala memoria. Entonces, por lo que veo, tú descubres la enseñanza de una forma vocacional, y más tarde saltas al mundo online por una serie de comodidades que había en esta modalidad. Y más tarde, durante tu experiencia como profesor, vas viendo que hay ciertas necesidades de aprendizaje que no están relacionadas con aspectos gramaticales o con aspectos lingüísticos, sino más bien con una dimensión afectiva, que has comentado miedos, preocupaciones, y también con ciertas técnicas de aprendizaje, de metaaprendizaje, de metacognición. Y de ahí, ¿empiezas a ofrecer servicios de coach o todavía no? Sí, empiezo a pensar cómo puedo ayudarles primero. Cuando yo empecé a pensar todo eso, todavía no tenía muy bien en mi mente formada la idea de coaching, de que es un coach. Simplemente nació por la necesidad de ayudar a mis alumnos con las necesidades que ellos tenían. Después, con el tiempo, cuando fui investigando, ahí ya empezó a ponerle un nombre, a llamarlo coaching, y como a estudiar, a informarme un poco más acerca del tema. Jairo, para una persona que nos esté escuchando ahora mismo y no sepa qué es el coach. No vamos a hablar todavía de language coaching, pero el coach en general, ¿qué es y en qué consiste? Bueno, pues el coaching es una disciplina que lo que hace es que ayuda a una persona o a un grupo a conseguir los objetivos que esta persona quiere. Todos tenemos unos objetivos en nuestras vidas, en diferentes áreas, entonces el coach lo que hace es que le ayuda a conseguirlo. Esto puede ser, por ejemplo, dentro del área de idiomas, puede ser también dentro del físico, por ejemplo, el ejemplo más claro es un entrenador personal cuando uno va al gimnasio. Esto también sería un coach. O alguien que te ayuda con las finanzas de tu negocio, o que te ayuda en tu negocio, un business coach. En cada una de las áreas de nuestra vida podemos tener una persona que nos ayuda a lograr alcanzar los objetivos que queremos conseguir. ¿Y cómo te ayuda a conseguir estos objetivos? Bueno, principalmente te hace muchas preguntas. Y juntos normalmente se elabora un plan. Primero, el coach te tiene que conocer muy bien para saber qué es lo que quiere. De ahí que te hagan muchas preguntas para saber cuáles son tus objetivos. Después también te ayuda a elaborar un plan juntos en el que se ponga paso a paso las ideas que tú piensas que vas a hacer para lograr ese plan. También, por ejemplo, te ayuda a gestionar las emociones durante todo el proceso, a identificar lo que vas a hacer, qué caminos puedes seguir, los problemas que pueden surgir durante el camino, etc. Claro, ahora me estás explicando esto, Jairo, y digo, wow, esto tiene mucho que ver también con nuestro papel como docentes. El hecho de gestionar, de hacer muchas preguntas, de establecer un plan de acción o de aprendizaje. Jairo, ¿qué características tiene que tener un buen coach? Para mí un buen coach tiene que saber escuchar, sobre todo. Tiene que saber hacer muy buenas preguntas. También para sacar todo lo que nuestros alumnos tienen dentro y también saber lo que quieren. Por ejemplo, con el tema de... En mi primera clase yo siempre pregunto, ¿cuáles son tus objetivos para aprender español? Y el 99% me responde, quiero hablar español con fluidez. Este es el objetivo número uno. Pero claro, es un objetivo como muy grande, ¿no? Entonces, para alcanzarlo, mi propuesta es dividirlo en objetivos un poco más pequeños, ¿no? Que sean más tangibles, más fáciles de alcanzar. Entonces, para mí algo esencial es saber escuchar muy bien, saber hacer muy buenas preguntas para que el alumno pueda expresarse de lo que necesita, de lo que quiere. Y también ser creativo, tener imaginación y saber conducir al alumno con las herramientas y estrategias que el propio alumno quiere, pero saberlo conducir hacia el objetivo que quiere, ¿no? Pues sí, parece muy interesante, Jairo. Y todo esto que me estás explicando, ¿necesitas una formación específica para ser coach? Bueno, ahora mismo el tema del coaching depende del país donde uno esté. Por ejemplo, en Estados Unidos no se requiere ninguna formación, no hay una asociación específica para el tema del coaching, no está arreglado. Pero en España, no te sé decir con total seguridad, pero me parece que tampoco. Es un campo muy nuevo que ha dado un boom muy grande en los últimos cinco años. Entonces, se está como empezando a arreglar. Pero sí que hay muchas escuelas que te pueden ofrecer un buen programa de coaching si uno quiere formarse de lleno en eso, ¿no? Vale, Jairo, pues bueno, ya nos has dado una visión bastante amplia de lo que significa coach y cómo podemos, qué características tiene un coach y cómo nos podemos formar. Vamos ahora a hablar exactamente y de forma más precisa a lo que es el, digamos, el punto central de tu negocio de español online, que es el language coaching. ¿Qué es exactamente el language coaching? Bueno, pues es el mismo concepto del que hemos hablado, ahora aplicado a la enseñanza de idiomas, ¿no? Es decir, mis alumnos normalmente vienen a mí porque tienen unos objetivos que no han sido capaces de cumplir. En este caso, pues suele ser hablar español con fluidez. Entonces, han probado quizás diferentes métodos, diferentes profesores, clases particulares, escuelas de idiomas, pero les falta algo. Entonces, mi papel es guiarlos durante ese proceso como un coach para primero establecer unos objetivos, ver lo que ellos quieren, luego juntos elaborar un plan y también ayudarlos en las dificultades que puedan tener en el camino. Entonces, por lo que estoy viendo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en la gran mayoría de clases de L, de español, digamos que hay unas necesidades de aprendizaje que no se cubren y que, por lo tanto, igual necesitamos estas sesiones de coaching como unas sesiones formativas o sesiones de enseñanza complementarias para cubrir todas estas necesidades que, bueno, que no se pueden satisfacer en una clase de español tal cual. Sí, un poco sí. En mi opinión, a veces, depende del alumno, ¿no? Hay alumnos que son un poco más convencionales, entonces, para ellos, el que uno tenga un libro o tenga, no sé, los recursos y simplemente se va a través de los recursos que tenemos, les va muy bien, les va perfectamente. Pero hay alumnos que por sus circunstancias, pues quizás necesitan aprender en mucho menos tiempo o quizás tengan unas circunstancias especiales o quizás tengan miedos. Un libro de enseñanza no te ayuda a superar los miedos, por ejemplo, a la hora de hablar o no te ayuda a gestionar el tiempo de tu estudio. Simplemente resuelve problemas lingüísticos, pero no problemas que quizás el alumno, por su forma de pensar o por su vida, venga, ¿no? Con ellos nos lo traiga dentro de nuestra clase de L. Claro, entonces, digamos que la gran mayoría de alumnos que contacta contigo no tienen, pues tienen ciertas dificultades de metaaprendizaje, de metacognición, tienen ciertos obstáculos en su dimensión afectiva y tú, pues bueno, tú les enseñas o les das técnicas de estudio, les vas guiando en estos obstáculos y para lograr, digamos, un aprendizaje más amplio o al menos con más éxito. Jairo, concretamente, ¿podrías explicarnos en qué consiste una sesión de Language Coaching? Por ejemplo, yo soy un alumno que quiere aprender una lengua y entonces a partir de aquí contacto contigo y ¿cómo empieza todo? Bueno, en la primera sesión normalmente hablamos de por qué quieres aprender español, eso es lo que más me interesa, saber el por qué y también qué quieres conseguir. También hablamos un poco de lo que has hecho últimamente, cómo has aprendido, en el caso de que hayas estado aprendiendo español antes, también si has aprendido otros idiomas, cómo los has aprendido, etc. Y después, tras saber eso, te hago muchas preguntas para ver, por ejemplo, qué clase de hobbies tienes, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, cómo gestionas tu tiempo, en qué momentos te sería más fácil estudiar, muchas preguntas para formarme una idea de más o menos la clase de vida que llevas y así juntos poder establecer un plan. Porque al fin y al cabo, yo como que guío un poco, pero al fin y al cabo el que decide lo que se va a hacer es el alumno, no soy yo. Digamos que lo que haces es extraer esa información para luego proponer un aprendizaje y una enseñanza personalizada en el alumno. Jairo, ¿cómo evalúas todo este proceso? ¿Cómo evalúas? ¿Cómo puedes decir, pues mira, al final sí que has logrado los objetivos que nos hemos establecido en esta primera sesión de coaching? Bueno, para eso hace falta tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, normalmente en la primera sesión escribimos los objetivos para que mi alumno los tenga y normalmente cada mes vamos revisando cómo vamos, qué objetivos... Normalmente suelen ser objetivos pequeños al principio. Porque claro, si nos ponemos el objetivo de hablar español con fluidez, eso es muy difícil de medir, ¿verdad? Porque, ¿qué es la fluidez? Empezando por ahí, ¿no? Cada alumno puede tener una idea distinta de lo que es la fluidez para él o para ella. Entonces, quizás objetivos más pequeños que sí se puedan medir. Por ejemplo, no sé, establecer una rutina de estudio. Eso sí lo puedo medir. O, por ejemplo, también aprender, no sé, los 20 verbos más comunes en español. O encontrar un language partner, una persona con la que pueda practicar español. Todo eso sí lo podemos ir midiendo. Es mucho más tangible. Y entonces cada mes, normalmente, al final de mis sesiones de docencia de español, en 15, 20 minutos, quizás hablamos un poco, hablo un poco con mis alumnos, de cómo les está yendo, los objetivos que tienen, las dificultades, etcétera. ¿Y cómo responde a estos objetivos? Me refiero a que siguen los objetivos, los trabajan, o son como muchos de nuestros alumnos que luego no te hacen los deberes. Depende mucho del alumno. Normalmente los alumnos que vienen a mí son porque realmente sí quieren, tienen mucha pasión, tienen mucha determinación. Entonces, creo que en ese sentido sí suelen cumplir. Aunque es cierto que las circunstancias varían y para mí el simple hecho de que no hayan conseguido ese objetivo no significa un fracaso, sino simplemente que hay que buscar otra forma de conseguirlo. Hagamos una pausa en el camino para movernos en otra dirección. No te voy a quitar mucho tiempo, te lo prometo. Si quieres conocer más de Jairo y de Language Coaching, te sugiero que eches un vistazo a su sitio web imyourlanguagecoach.com y a su canal de YouTube. Te dejaré los enlaces a su sitio web y a su canal de YouTube en las notas de este podcast o en la información que encontrarás en el artículo que publico en mi blog conmovimiento.com Y bueno, has comentado la idea del fracaso que cuando no llegan a ese punto. ¿Existen puntos negativos o digamos obstáculos desde tu perspectiva como coach en estas sesiones? Bueno, dificultades a las que te puedes enfrentar es que quizás el alumno, una de las más frecuentes es que al alumno puede darle quizás vergüenza o miedo expresar lo que realmente siente, ¿no? Por ejemplo, alumnos que quizás tengan mucho miedo a hablar en público o que les dé mucha vergüenza. Quizás no es fácil decir bueno, es que a mí me da pánico cuando estoy con alguien que esté España o que habla español empezar a hablarle. Entonces, ahí es donde entra tu papel de coach para hacer las preguntas que realmente se necesitan, ¿no? Quizás, para mí yo creo que esa es la principal dificultad. El crear un ambiente en el que el alumno se sienta seguro para abrirse y contarte cuáles son las dificultades que tiene, ¿no? Claro, ahora para los que nos estén para los que nos estén escuchando, Jairo, están diciendo oye, pues esto no es tan difícil digamos introducir este servicio especializado o complementarlo con con nuestras ofertas de clases de L. Jairo, en tu caso esto que llaman los expertos el cross-sell o la venta cruzada ¿cómo complementas? ¿Cómo ¿cómo integras las sesiones de coaching con tus clases de español generales? Bueno, pues normalmente lo que hago es que la primera sesión casi siempre a menos que el alumno me pida algo diferente suele ser una sesión de coaching entonces a partir de ahí empiezo le hago una pequeña entrevista al alumno que puede ser o bien en inglés o en español si su nivel es suficientemente bueno como para tenerlo en español y le hago muchas preguntas para saber los objetivos que quiere conseguir y también para ver de qué formas podemos conseguirlo juntos después sabiendo más o menos o teniendo una idea general de lo que quiere y de cuál es su nivel de español pues utilizo los recursos ¿no? los materiales adaptados a su nivel normalmente normalmente en cada sesión los últimos diez minutos lo suelo dedicar a ver cómo está trabajando por sus objetivos por ejemplo qué ha hecho durante durante esta semana durante los últimos días y a final de mes si hacemos un repaso de todo lo que lo que ha hecho para trabajar por esos objetivos que tiene y las dificultades que ha encontrado entonces digamos que el punto fuerte Jairo que son tus sesiones de coaching o tus clases de español en tu negocio normalmente yo diría que es una mezcla de los dos es difícil saber hasta qué punto vienen porque les interesa mi metodología de español pero yo creo que la mayoría de mis alumnos vienen porque tienen ciertos ciertas necesidades ciertos problemas que no han sido capaces de de resolver y y ese es mi gancho ¿no? cómo yo los puedo ayudar a resolver esos esos problemas entonces en ese sentido yo diría que sería el coaching lo que más hace que los alumnos vengan a a contactar conmigo bueno vamos avanzando Jairo en la entrevista y vamos ahora a hablar de de cómo digamos cómo cómo expones todo esto cómo lo estás cómo estás ganando visibilidad cómo lo estás proyectando a tu audiencia y vamos a hablar de tu página web que si no me equivoco es I'm a language coach o algo así I'm your language coach I'm your language coach y dispones creo que eres un todoterreno porque Jairo tienes un blog tienes un canal de youtube tienes un podcasting y yo pensando que solamente escribo bueno publico un podcasting cada semana y escribo de vez en cuando pues un articulito cada vez con menos frecuencia yo me pregunto Jairo cómo tienes tiempo para poder producir contenido de valor en estos tres canales diferentes bueno no es fácil no es fácil lo del tiempo es muy difícil como tú tú dices hay que organizarse muy bien algo que me ayuda a mí por ejemplo en realidad tampoco estoy todo el día metido en youtube creando vídeos ni todo el día creando posts normalmente suelo hacer uno o dos vídeos al mes uno o dos posts el podcast lo acabo de empezar simplemente tengo uno pero bueno mi objetivo es lanzar un podcast al mes de momento y luego ver cómo si va creciendo mi audiencia quizás plantearme hacer con más frecuencia lo que me ayuda a mí es reciclar contenido es decir por ejemplo puede ser que yo tenga una idea para escribir un post pues no sé por ejemplo una que se me ocurrió es cinco consejos que yo le estoy a mis alumnos para aprender español entonces lo escribí en forma de post para el blog y luego pensé estaba buscando ideas para hacer un vídeo de youtube y pensé pues por qué no utilizar esa misma idea y crear un vídeo de youtube alrededor de eso de esa forma puedo con el mismo contenido llegar a mucha más audiencia porque llego a las personas que les gusta leer y llego a las personas que prefieren ver vídeos de youtube y lo mismo hice con el podcast entonces creo como esa red de la que voy reciclando contenido y lo voy utilizando en cada uno de los medios así se me hace más fácil a mí porque no tengo que estar buscando constantemente ideas nuevas ni contenido nuevo cada día o cada semana sino que puedo un poco como reciclar y así en las diferentes plataformas pues se puede compartir esa información estoy totalmente de acuerdo contigo que el reciclaje para los que tenemos más de un canal de contenidos es algo esencial y a mí de hecho me pasa que tengo un grupo de lectores y tengo un grupo de oyentes es decir hay gente que solamente lee mis artículos y hay gente que solamente escucha mi podcast a pesar de que el contenido pues bueno es similar en ambos canales Jairo para ir ya terminando poco a poco con esta entrevista desde tu visión de coach ¿cómo ves la enseñanza del español online? Bueno creo que es un campo en el que se están creando muchísimas oportunidades hay muchísimas personas interesadas en aprender español y creo que una propuesta online puede beneficiarles mucho a la hora de por ejemplo hacer clases personalizadas altas necesidades de ellos que no se tengan que mover de su casa quizás o de su espacio de trabajo creo que es una de las grandísimas ventajas que tiene la enseñanza online entonces creo que hay muchísimo potencial quizás por parte de los docentes que enseñamos español está el saber aprovecharlo y el saber ofertarlo de una manera atractiva para que los alumnos vengan hacia nosotros pero sí creo que hay muchas muchas posibilidades de negocio ¿y qué tal si incluimos unas sesiones de coaching? pues muchas más claro que sí creo que es un un valor añadido muy bueno incluso si quizás no nos interesa tanto el coaching en sí mismo pero quizás como valor añadido el saber que que cada alumno tiene necesidades diferentes y ver cómo podemos ayudarle a simplemente trabajar por algunos objetivos puede darle al alumno esa motivación extra para seguir con nosotros pues bueno Jairo muchísimas gracias por haber asistido a este podcast a esta entrevista de Movimiento NL gracias por tus consejos tu información y todo este valor relacionado con el coaching como profesores de español como aplicado a la enseñanza del español como lengua extranjera y muchísima suerte con tu proyecto I'm Your Language Coach de que estás desarrollando y estás impulsando y que seguro vas a tener mucho éxito y muchos beneficios tanto a nivel económico que eso también me espero como buenos empresarios que somos y también como profesores de español online gracias Sergio y y y y y